Desde la Inspección de Tránsito Municipal se reitera el llamado a los propietarios de motocicletas a mantener al día la revisión técnico-mecánica. Con esta finalidad se recuerda que en el municipio de Sunzón se cuenta con un centro para su expedición. Se le reitera a toda la comunidad de que ya no hay excusa para que tengan su vehículo tipo motocicleta con una revisión tecnomecánica vencida, ya que el municipio cuenta con un CDA, con un centro de diagnóstico automotor autorizado y homologado por el Ministerio de Transporte. Ya el municipio de tener ese CDA, el mismo Ministerio de Transporte no autoriza las móviles, las que venían anteriormente. Por eso es recordarles que deben de recurrir a este centro de diagnóstico automotor ya que las móviles no van a volver a llegar al municipio. El no contar con la revisión técnico-mecánica al día acarrea una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a 414.060 pesos y a la inmovilización del vehículo. Ese uso del centro de diagnóstico automotor no solamente beneficia al municipio de Sunzón, sino a todos los municipios aledaños. Ya pues que se les evita el transporte, como pedían primero, que no lo hacían, por inconvenientes de viajar hasta La Ceja, hasta Río Negro, que porque perdían tiempo, de pronto la situación económica. Entonces por eso ya se les tiene el CDA acá en el municipio, para que les quede más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!